¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro video de la sección Gamers Continuando con esta cuarentena con Free Fire Y ahora tenemos un cuarteto de personas Me acompaña nuevamente Ailín Hola Hola amiguito Ya no sé cómo saludar Está también el Seba Hola, hola, hola Y por último el Domachik Así que sin más triángulos empecemos Ya bueno, bueno, bueno Ya nosotros vamos a caer en por ahí En Capetown Ya listo, siete Saltemos Oye, ¿quién se separó? El Seba Hola, se bajaron todos El Seba fue el primero y después fui yo Juntos como amigos Seba Ojo que aquí hay un squad atrás mío Tengo que morir como pendejo Ay, 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 en el vivo No, se va el tiro Ora, ¿para qué te fuiste a un lugar de alto riesgo? Este va el mando Chubay, chubay Creo que ahí viene bajando, no, amor ¿Viene uno? ¿Viene uno? Sí, sí Ahí está, mira, ahí está, mira La que está disparando a Leilín Ahí está, la veo, la veo, la veo, la veo Puta, el Tomás Ahí está Te está disparando Mira, chúntale No Oh, le di 100, le di 100 No, 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 no Fuimos buenos, maldita sea 346 minutos más tarde Y a mangos Acá caemos Mangos Manguitos, manguitos Mangos, mangos Uh, pero mira cuántas squades vienen llegando Por eso Hay que aprender a matar Hay que aprender a matar A extrangular A esquartizar Porque la verdad es que ustedes solamente le hacen cariñito con las balas A ver, segurito A ver, segurito Ahí, ahí, ahí Ahí Ahí, ahí, ahí chichichichichach ¡Ya! De suero No me hizo ni vergas, cabrón Hostia, no, perdón Yo no llegué Yo dije a uno, a tucair Y ese macho no me hizo ni cosquillas Acércatela Ah, ya, me quedaron solo uno ¿Qué dieron, lo único, Jairo? Me está hilaseando Ah, ha, ha ¡Ele, verga! Me fijaba por ese villano Eh, ¿qué es Eterno? Oh, la, la Por acá, mira Oh, la, la ¡No, no, 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 no ¡Ay, pues yo me caí! Indécil, ¿te crees muy gracioso? ¡Y, pues yo me caí! ¡Ah, me estoy llorando! estoy llorando en esta tribuna no fue escucho no fue escucho oigan pero oigan pero que paso Ailiti bueno estoy llorando de verdad el toqueo te paso a Tomachi le van a la maquilla oye ya te beso a la Ailiti con cuidado que a explotar y ya era tarde el toqueo oigan y el toqueo me sigue pegando oigan a ver a ver y el pa.. a...sa...a...y li... ¿quien es tu evento? no! ¡ingue! explotó el vehículo ay déjame respirar que me estoy muerto de la risa ¡No te vayas sin mí! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ya, mira, Lailin ya me quiere picar a Cholo con su katana! ¡No, fue Tomachi! Varias bromas malas después... No, yo no levanté si abajo salió. ¡Porque yo estaba bien posicionado por ahí! ¡Que vamos, Poooo! ¡Oye! ¡Ole a la venganza, P! ¡Oye, Lailin! ¡Mira lo que me pasó! ¡Me agacharon a mí ahora, Pu! ¡Eh, eh, villano! ¡Villano! ¡Villano! ¡Me estás andando! ¡Caja camuflaje! ¡What the fuck! ¡Mira, Ailín! ¡Qué! ¡Elizamos acá! ¡Elizamos acá! ¡Entramos! ¡Ya listo! ¡Entramos! ¡Entramos! ¡Mastengamos aquí! Un minuto y treinta y siete segundos más tarde ¿Dónde están? Yo estoy aquí, mira ¡Me mataron! ¡Eres tú, Seba! Ay, Lynn, ¿dónde estás? Sí, yo sé dónde estoy ¡Dosento tres! ¡Muérete! ¿Dónde me mataste? ¿Yo? ¿Dónde estás, Lynn? ¡No, puta, Seba! ¡Me mataron por detrás! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Me mataste ahora! Estaba cinco de vida Estaba cinco de vida, cabrón Es mi venganza, Spanky ¡Cóngalo, Lore! ¿Dónde estás, Lynn? ¡Por ti, ya! ¡Ahí está Lailín! ¡Yo! ¡Mate a Lailín! ¡Aca se maté todo y gracias! Unos momentos después ¡Eh! 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 ¡Está maldito! ¡No, Lailín! ¡No! ¡Oh! ¡Está ocultada ahí la maldita malcriada! ¡Mórete Seba! ¡Oh, güey! ¡La estoy matando a todos! ¡Me maté al tiro! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué te pasa? ¿Quién me disparó atrás? Y ahora fue adelante ¡Maldito! ¡Maldito Tomachi! ¡Yo! ¡Lo maté! ¡Morí! ¡Ay! ¡Lailín! ¡Fuiste tú! ¡Sorpresa! ¡No, no, no! ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Toma! ¡Oh, ya! 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 ¡Oh, sí! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, sí! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡ Campeando, arriba de un puente ¡Una Tomachi! ¡Déjame matar a Lailín! ¡Mira Lailín está ahí! En el puente, en el puente ¿Y a ver dónde está Lailín? ¡Sacamos puño, puño! ¡No! ¡Dije puño! ¡No! ¡Pero estos tipos no están disparando! ¡Aquí mira! ¡Ailín mira! ¡Aquí estoy! ¡Mira! ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Ailín mira! ¡Aquí estoy! ¡Apuño! El Sebas fue el único que mantuvo en pie ¡Hola Sebas! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Tomachi! ¡Ven! ¡Tuy! ¡Aquí mira! ¡Aquí mira! ¡Atrás tuyo! ¡Atrás tuyo! ¡Dije! ¡Me está disparando! ¡Tomachi! ¡Atrás tuyo! ¡Atrás tuyo! ¡Te dije! ¡No me mataste Ailín con arma! ¡No! ¡No! ¡No caos! ¡Ailín! ¡Hola Sebas! Vamo' lo matamo' a alguien Toma Ailin No se va Ailin, estoy aquí Mateo, se va Ay, Ailin, no, si la arma Mi tramposa Ailin, si la Tomachi, mátalo Puta, se va, mátalo, eso Listo, listo, finito Bueno chicos, con eso Hemos concluido nuestro nuevo gameplay De Free Fire, junto con nuestros Amigos, con el Seba, con Ailin Y con Tomachi, ah, puta que Entre tu dios caleta Esperemos que hayan disfrutado este nuevo gameplay De la sección gamers, aquí en NBC Televisión Chile, si te gustó, likes Y no olvides suscribirse a mi canal de YouTube Y nos vemos hasta el próximo video Y cuídense mucho y quédense en casa Chao chiquillos, chao Bye bye